Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video que espero obviamente que les guste y que también, si este video es el primer video que están viendo en su canal, espero que se queden, es decir, que se suscriban y también que me dejen sus comentarios. Y nada, del título del video, el día de hoy pueden ver que voy a hablar sobre la policía para ser más exactos, que tanto los lituanos o la gente en Lituania confía en la policía, mucho, poquito, más o menos, nada, digamos así, así que si les gustaría saber esto, pueden escuchar cómo está la situación, obviamente quieren saber este video. Y bueno, como siempre o casi siempre les cuento cómo es que me nació esta idea, pues estaba yo creo que caminando el otro día por la calle y vi a unos policías, ya no me acuerdo de la situación como tal, y en general estos últimos días he visto muchas, digamos que patrullas pasando con mucho ruido y todo esto, así que bueno, supongo que por cosas serias, por así decirlo, y dije, yo creo que podría ser un tema interesante, no va a ser un video de 45 minutos de largo, pero creo que puede ser un tema interesante, especialmente para los y las de ustedes que son de América Latina, sean mexicanos, argentinos, colombianos, venezolanos, chilenos, peruanos, de donde sea que sean, porque siento yo, aparte de que siento, así también lo busqué, aquí en México la gente realmente no confía en la policía, incluso yo busqué información en internet para que no sean solamente mis palabras o palabras de la gente de mi alrededor, por así decirlo, porque esta es la opinión que yo he formado de acuerdo con lo que ha dicho la gente, o dice la gente, me ha contado, me ha dicho la gente, digamos así, conocida más o menos, digamos así, sobre la policía en México y pues me puse a investigar, vi un artículo en el periódico El País, luego también otro en el financiero y dicen que el 76% de los mexicanos desconfían en la policía y no recuerdo si en este mismo o en el del país, decía que es el segundo país de América Latina donde la gente más desconfía en la policía, en el primer lugar está Venezuela, así que si ustedes me ven de algún otro país, digo de Argentina, Chile, Bolivia, de España, también puede ser, no solamente de América Latina, déjenme saber cómo está la situación en sus países, ya sea su opinión propia o si tienen pues alguna información y este, y si me da un poquito como de tristeza porque finalmente la policía es una de estas instituciones en la que pues uno yo creo que debería de confiar porque se supone que están ahí para ayudarte en cierto, cierto tipo de situaciones y parece que en México puedes traer un uniforme, digamos que te da permiso no solamente para arreglar ciertas cuestiones, o sea para ayudar a la gente, sino que para hacer otro tipo de cosas, ahora sí que ya no tan legales, aunque tú eres, o sea formas parte de esa institución y de ese sistema que se expone que al revés, debería de ser todo muy ordenado, muy de acuerdo a la ley, digamos así, y la verdad es que sí, o sea para mí como extranjera que soy aquí en este país, si me da tristeza, no sé, ustedes me pueden decir en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta cuestión. Y bueno, entonces para que no sean solamente mis palabras, digamos así, porque yo sí tenía como una idea de más o menos cómo está la situación en Lituania, al igual que aquí en México, no me equivoqué, digamos así, en cuanto a México, pero dije voy a investigar, a ver si han hecho como encuestas o algo así, porque es como algo bastante común, digamos que en Lituania también, que hagan encuestas, bueno, sobre todo, digamos así, y sí, resulta que la encontré, el artículo que yo encontré es de julio, del año pasado, finales del mes de julio, así que no sé, no tengo ni idea si dentro de unas semanas o un par de meses hagan lo mismo este año, en el año 2023, o sea, que tan seguido, digamos que hacen esas encuestas, hay una como compañía, digamos que, no sé qué tantas haya también, pero bueno, una compañía que hizo encuesta esa vez, digamos así, y bueno, dice, sí, hablando en general, ahorita les voy a dar como, pues, porcentajes para que se hagan, pues, con una idea, digamos así, en general podríamos decir que la gente en Lituania sí confía en la policía, lo que realmente me alegra mucho, porque yo tengo como un recuerdo, será de unos 20, 25 años tal vez, cuando siente que la gente, o sea, la confianza en la policía no era la misma, digamos así, de entre la población, por así decirlo, porque había bastante corrupción, por así decirlo, y sí, yo diría como 25, 30 años, incluso atrás, y este, y entonces, este, gracias a Dios, parece que eso de la corrupción y la desconfianza también en la policía, o sea, esa situación ha estado cambiando para mejor, digamos así, no para peor, porque siempre queremos que las cosas, las que sean mejor, no empeoren, digamos así, y resulta que, este, que la policía, según esa encuesta que hizo esa compañía, la policía está en el tercer lugar, digamos así, de, pues, de instituciones, por así decirlo, en las que la gente confía más, en el primer lugar están los bomberos, con 90.8%, es decir, la mayor parte de la población confía mucho en los bomberos, este, por ejemplo, mi mamá dice que confía mucho en ellos, que, bueno, en su opinión, son los que más realmente respeto merecen, y merecen, digamos así, ganar más, o sea, más dinero, o sea, el sueldo que sea más alto, porque realmente son los que más técnicamente se arriesgan, porque se meten al agua, se meten al fuego, se suben a los árboles, te sacan de donde sea, de tu coche, de, no sé, algún edificio, lo que sea, entonces, este, yo estoy de acuerdo con mi mamá. En el segundo lugar, con el porcentaje de 65.8% está el ejército, yo digo que el porcentaje es bastante alto, obviamente, nada que ver con los bomberos, pero más de la mitad de la gente en Lituania confía en el ejército, y en el tercer lugar, como yo les dije hace un par de minutos, está la policía, y el año pasado, en julio, en la policía confiaba 60.9%, 60.9% de la población, así que, de nuevo, un poquito más de la mitad, el porcentaje sí podría ser más alto, creo para ir, este, en otro artículo leí, incluso que creo que Lituania en Europa está como que en el séptimo lugar, más o menos, este, entre los países donde más se confía en la policía, o es decir, hay como 6 o 7 antes de Lituania, quiere decir que hay países en Europa, que, este, donde la gente confía menos en la policía, y donde, obviamente, confía, confía más. En este mismo artículo, así como por pura curiosidad, puedo decirles que, por ejemplo, el 52.9%, este, por ciento de la población confía en, o sea, un poquito más de la mitad, confía en la, como guardia fronteriza, por así decirlo, yo creo que más que nada por las situaciones que se han dado en estos últimos dos, tres años, más o menos, digamos así, también el 60.7% confía en, como seguro social, podríamos decir, o sea, traducirlo así, luego, en el seguro, como médico, por así decirlo, o bueno, cuidado médico, no sé cómo traducirlo bien, mejor, confía 51.6%, en la iglesia confía 47.5%, más o menos la mitad de la gente confía en lo que, pues, dice, hace, digamos que la iglesia. En la, pues, educación, por así decirlo, confía 44.5%, lo que me da un poquito de tristeza, digamos así, la gente sí, sí, este, se queja de repente del sistema educativo de Lituania, pero creo que eso también en México, en México siente que la situación está peor, o sea, es, o es la idea que yo tengo de acuerdo también con lo que escucho alrededor o he escuchado. Luego, en los bancos confía 40.6%, también creo que es, en este caso es como normal, porque este, uno de repente dice, no sé, no me vayan a robar, o hay como estafas, o que este, se van a bancarrota, siento que por ahí, digamos que va, y en el presidente, por así decirlo, la institución del presidente confía 40.4%, tengan en cuenta que obviamente se trata del presidente actual, no habla como, este, en general, ¿no?, en estos últimos 20 años o algo así, digamos así. Así que, bueno, de nuevo, como que menos de la mitad de la gente, de la población confía en la institución del presidente. Y pues nada, hasta aquí este video en cuanto a, pues, digamos que, en qué o en quién confían los lituanos en Lituania, más que nada con el enfoque en la policía. Digo, yo siento que hace 20, 30 años la situación era diferente, ha estado cambiando para mejor. Realmente siento que la policía está haciendo bastante bien su trabajo en Lituania. Obviamente siempre hay donde, o sea, mejorar, digamos así. Y yo quisiera y espero que en México esto algún día cambie, o sea, mejore, no empeore. Lo veo muy difícil, sinceramente, pero bueno, la esperanza nunca muere o muere al último, digamos así. Así que yo espero que, pues, las futuras generaciones, pues, hagan ese cambio, digamos que aquí en México y en Venezuela, porque digo, estuve leyendo que está en el primer lugar. Y obviamente en otros países del mundo, o sea, solamente de América Latina, donde ese sí es un problema que uno no puede confiar en la policía. Y realmente debería, o sea, en caso de que uno necesite ayuda en alguna situación. Así que sí, díganme qué tal les pareció este video. Se les hizo interesante. Este, se les hizo como, no sé, se sorprendieron, digamos así, al escuchar los números, al saber que los lituanos técnicamente, o más o menos, digamos que sí confiamos en la policía, o al menos más de lo que se confía aquí en México. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Suscríbanse a este, su canal. Si tienen dudas o preguntas, o sugerencias para futuros videos, todo eso me lo pueden dejar debajo de este video. Y nada, les mando muchos besos y abrazos. Se me cuidan muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.